Buenos días, primeramente agradecerles su asistencia a la invitación de esta rueda de prensa. La delegación de 291, adquirido en la zona escolar 028 de Telesecundarias de San Cristóbal de las Casas Chiapas, hacemos público nuestra manifestación, el hecho de que hace más de dos años no hemos trabajado con el supervisor titular de nombre Antonio Abad Escobar Cobando por la actitud irresponsable de darle maltrato a los docentes, de la prepotencia. 31 escuelas que son las que trabajan con nosotros, la zona escolar tiene 34 escuelas, pero el supervisor titular solo trabaja con 3, la mayoría de las escuelas, 31, estamos trabajando de manera coordinada con nuestra supervisora encargada y luego la denominaron coordinadora operativa de la zona escolar, la maestra María Venturina Corzo Castilla. Entonces lo que nosotros estamos requiriendo de la Secretaría de Educación es que reconozca el hecho donde han estado trabajando los trabajadores y en consecuencia les extienda su constancia de servicio activo firmado por el jefe de departamento de telesecundarias y así lo establece en la convocatoria. Nos trae por la irresponsabilidad con que se ha tratado la problemática de nuestra zona escolar por parte de las autoridades educativas. Hablemos de la complicidad del jefe de departamento de telesecundaria, Juan Carlos Luna Salinas, el director de educación básica, el doctor José Antonio Ramírez, porque han dejado de lado los derechos de los trabajadores hace más de dos años. Este supervisor ha implementado descuentos, retención de salarios, notas administrativas en contra de los maestros que no trabajan con él y él no sabe del desempeño de los docentes, ¿sí? Podemos hablar que este supervisor, Antonio Abad Escobar Obando, movilizó en una cadena con cinco gentes cuando nosotros somos más de 100 personas, 100 maestros que estamos trabajando con la coordinadora operativa. entre ellos los cinco está José Pérez Darinel, Daniela González Chávez, Lucy Gladys Mejanes Vargas, Gladys Muñoz González, Dolores Estela Duque Rojas. Estas personas han estado por años comisionadas en Secretaría de Educación y no frente al grupo. Bueno, el llamado es a que se haga con justicia y honestidad. Hemos tenido pláticas con el jefe de departamento y el director de educación básica. Sin embargo, no se ha podido avanzar. Pediríamos la posibilidad de abrir una audiencia con la secretaria de educación o el subsecretario de educación para que vea cómo se están violentando los derechos de todos los trabajadores de la zona 028. Desde el hondo trisol de la patria se levanta el clamor popular ya se anuncia la nueva alborada todo Chile comienza a cantar acordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal que enfrentemos primero al amor que enfrentemos primero al amor